Otras 20 hay que hacer Ya regresa Lazy Town Ahora destapando cocideros podes ganar Porque debajo de las tapas hay más de mil electrodomésticos que pueden ser tuyos Dale, con cocideros podes ganar y cocinás mejor Hey chicos, la ronda Discovery Kids está girando de nuevo Por varias ciudades de Colombia Vamos a jugar en el mundo de Discovery Kids En nuestra página TuDiscoveryKids.com Vista toda la información Ronda Discovery Kids 2006 Yo voy y tú Y nuestro próximo encuentro va a ser aquí en Medellín Ronda Discovery Kids 2006 Estas son las galletas limón de costa Que le doy a mi familia siempre al desayuno Las margas no tienen nada De dulce mucho Si te cruje son galletas costa Línea de galletas costa Para variar De costa ¿Cómo será vivir en la luna? Volando en una nave espacial Con un robot colgando de ella ¿Cómo será tener que ponerse un traje espacial Cuando vayas a salir con tu perro robot? ¿Cómo será descubrir piedras brillantes? ¿Campos magnéticos? ¿O animales con tres ojos? Así es la vida de Jim de la Luna Muy divertida A continuación Jim de la Luna ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids ¿Estás viendo LazyTown? ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids ¿Cuál es el juego? Geomag El más poderoso sistema de construcción magnética Que revolucionó al mundo Geomag Es más que un juego Geomag Es creatividad sin límites El desafío Construir las formas que quieras Geomag Es simple e intuitivo Geomag Es único Exige solo el original Geomag El juego inteligente Para toda la familia Encuéntralo en las principales tiendas de Chile Importa y distribuye Large Desde chiquitita soñaba con pisar la luna No sé si llegará a ser astronauta Lo que sí sé es que tiene que alimentarse bien Y como no puedo estar todo el día vigilando lo que come Me aseguro de que cada mañana se tome su buen tazón de Colacao Para que comience el día con toda la energía que necesita Desayuno Colacao alimenta su futuro Discovery Kids Mañana es el Día del Niño en Colombia Y tú también lo vas a celebrar También yo Y yo Discovery Kids te regala tres horas de diversión Ven a jugar Sí, juega con nosotros Podrás cantar Aplaudir O saltar Incluso silbar Tendremos un gran espectáculo Mañana Especial del Día del Niño en Colombia ¿Dónde? Aquí En Discovery Kids Continuamos con Lazy Town ¿Sabes qué? ¿Dónde? ¿Dónde está el Día del Niño en Colombia